Hola chicos, soy Tiran y este es el mundo de Tiran, y bueno, gracias por poner 143 suscriptores y gracias a muchos, familias y familias y hijas y chicos, porque quiero ser famoso y quiero que disfruten del video y que comparten a sus familias, porque es gratis y a sus clientes es gratis, porque si un niño que no tengo plata y entonces es gratis a sus clientes y también tengo muchas gracias, como en el segundo video en la escuela y es que tengo unos peluches ahí, entonces tengo, como tengo una estrella acá al lado de mí o significa que quiero ser famoso, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video